En la línea telefónica, Rubén Moreira, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Rubén, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por la llamada y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Oiga, pues no son propiedad las comisiones de los partidos políticos. No le toca al PRI, debe destituirse Alejandro Moreno. ¿Cómo escucha usted estas declaraciones de los morenistas? Yo haría un llamado para empezar al diálogo político y a que retomemos la misión que tenemos como diputadas y diputados, que resolver los problemas de este país. El día de ayer vimos como varios estados de nuestra república se incendiaron por temas de seguridad. He estado viendo tiendas de conveniencia incendiadas, supermercados incendios. Ese debería ser el gran debate nacional, cómo resolver ese problema. Lo que sucede en la Cámara es ilegal a juicio de nosotros. Tenemos la posibilidad de ir a los tribunales. Yo no soy muy dado a eso dentro de la Cámara, porque empiezan a intervenir otros poderes en la misma. Creo que el diálogo, el acuerdo y la conciliación es lo mejor. Pero se está partiendo también de una violación al reglamento. Para empezar, Alejandro Moreno es presidente de una comisión, ha convocado a todas sus reuniones. Si no la ha sabido es porque los secretarios no asistieron, los de Morena. Y no hay ninguna causa para una remoción. Por otro lado, quisiera comentarles que el presidente de mi partido tiene el derecho de ser diputado. Y como diputado tiene el derecho de ser presidente de una comisión. Él tiene el antecedente de haber sido presidente de esa misma comisión cuando se resolvieron casos importantes en nuestro país. Entonces, el hecho de que un diputado sea a la vez presidente de un partido, es un pretexto inusual para tratar de bloquear a alguien. Hemos tenido muchos diputados que ejercen funciones partidistas. Entonces, yo, después de escuchar lo que se dice, diría que volvamos a la legalidad, que tratemos de resolver los temas dentro de la Cámara, y que nos recurramos porque lo podemos hacer a los tribunales, y que volteemos a ver en el país los temas que son importantes. Este tema de la seguridad es muy, muy importante. Y muchos otros, la inflación, los temas de violencia contra la mujer, en fin, los temas que quiere que el pueblo de México trabajemos. Diputado, ¿es legal o no es legal? Dice usted que se violó el reglamento. ¿Qué pasa ahora y qué pasa con las decisiones que se están tomando en el seno de la Comisión de Gobernación? ¿Son válidas jurídicamente? No, no son válidas. No son válidas. Por eso recurren ellos al principio, que es un tema también muy discutible, que el Pleno en la Cámara es el que puede lo más y por lo tanto puede resolver este tipo de disputas. Por eso ellos dicen, vamos al Pleno, porque ellos saben que lo que están haciendo ahí en la Comisión es ilegal. De hecho, están ilegales que podría tener consecuencias también para ellos, el haber convocado sin tener el derecho a hacerlo, el tomar decisiones, pues también. Pero es entrar en un juego de dimes y diretes. Creo que el lugar por excelencia para hacer política es la Cámara de los Diputados y los Diputados, porque no todas las resoluciones ahí desembocan en temas jurídicos, sino en acuerdos. Esa es la esencia. Por eso la Junta de Coordinación Política se llama Junta de Coordinación Política, porque coordina políticamente los esfuerzos. Entonces en la Cámara debemos de hacer eso, política, y dejar a un lado los temas partidistas que usted vio, pues que el señor diputado, que me antecedió en la palabra, está usando. Diputado, entonces esto fue para desviar la atención de otros temas. ¿De eso se trató? Mire, yo creo que es un pleito menor en donde tendríamos que tener soluciones mayores a otros problemas. Imagínense qué dice el ciudadano. Se están peleando por la presencia de una comisión. Pusieron guardias, imagínense, dentro de la Cámara. Estuvieron preguntando quién entraba a esa sesión. Cuando este país tiene muchos problemas, ¿qué hay que tener? Y por otro lado, creo que el uso que están haciendo ellos del reglamento, pues es faccioso. Muy bien. Pues muchas gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Es Rubén Moreira, diputado del PRI, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.